Museo Marítimo de Dalcaue, Chiloé, Taller 8, Proyecto de Licenciatura Uno de los aspectos más característicos de Chiloé es la fuerte conexión entre los habitantes de su entorno natural, siendo el mar el elemento de mayor relevancia. Evidencia de ello es la construcción de una enriquecida mitología y forma de vida en torno a este elemento, el cual se convierte en fuente de trabajo, alimento e incluso hogar para algunos isleños. Dos, el Museo Marítimo surge a partir de la idea de preservar la relación que los chilotes, en este caso dalcahuinos, tienen con el mar, poniendo en valor elementos de importancia histórica y actuales relacionados al mundo marítimo. Con la implementación de un museo marítimo se pretende lograr cuatro objetivos a nivel cultural. Uno, integración de un espacio que genere oportunidades de educación y culturización de habitantes temporales y permanentes sobre la identidad de Dalcagua. Dos, reconocer y preservar óptimamente elementos de valor históricos pertenecientes al mundo marítimo de la zona. Tres, reivindicar la identidad cultural maderera de la comuna y los oficios relacionados a ella. Y cuatro, generar y fortalecer vínculos entre la comunidad y su patrimonio cultural y natural, logrando así la formación de una comunidad con conciencia sociocológica. Dentro del Máster Plan de Conciliación Urbano-Natural de Dalcaue, se escoge el predio ubicado en la intersección de las calles 15 de Septiembre, Fresia y Lautaro, el cual permite una conexión directa con el mar, además de articular el borde de Oriente a Puniente, invitando al recorrido longitudinal del mismo. El Museo Marítimo surge a partir del concepto del Palafito, el cual, pese a la fragilidad de su morfología, hace frente a las inclemencias del mar a través de un diálogo respetuoso. Transformándose en un espacio de transición entre la tierra y el mar. Es así como de la morfología compacta y hermética del Palafito, se extrae un parálel epípedo que rescata la esencia de la arquitectura vernácula, la cual, además, cumple con criterios de sustentabilidad. El volumen se extrae del área central. El vacío generado refleja la función de la cocina chilota, articuladora de la vida social al interior de las viviendas. Se produce una separación perimetral volumétrica en torno a un núcleo de reunión, dando como resultado dos volúmenes que se diferenciarán programáticamente. Por último, se realiza una proyección del primer volumen hacia el mar para generar una conexión directa con éste a través de la extensión del espacio público, siguiendo la morfología del proyecto. Como criterio de ordenamiento programático, se genera un sistema concéntrico, donde el núcleo del proyecto es el espacio público que se genera en el vacío central, rodeado por un anillo de circulaciones, seguido de los recintos habitables y finalizando con el espacio público exterior. El proyecto da la frente a la costa, aprovechando el paseo peatonal y ciclovía propuestas en el masterplan. El primer volumen alberga amplias salas de exposición, baños públicos, área administrativa, área logística, salas de control y cafetería. El segundo volumen contiene el acceso principal, baños públicos, auditorio y sala de exposiciones. El espacio público interior contiene áreas de descanso y zonas de exposiciones exteriores vidreadas como extensión de las salas al interior. Los espacios públicos norte y oriente tendrán vegetación de bajo consumo hídrico que permitirá la filtración de aguas lluvias al subsuelo. El espacio oriente cuenta con estacionamientos y el espacio sur tendrá zona de descanso para interacciones sociales y contemplación del paisaje. A continuación se presenta la planimetría del proyecto correspondiente a plantas, cortes y elevaciones que permiten ver la relación en el interior del proyecto como con el espacio público. Es así como el Museo Marítimo de Dalcaüe busca ser reconocido por los habitantes como un lugar que proporciona oportunidades educativas y de culturización para toda la comunidad, integrando espacios de calidad que aporten al fortalecimiento y respeto de la identidad de alcahuina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!